Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Anichi, estamos en Zonari, Perú y estamos hoy día en el Otaku Day número 3 El día de hoy vamos a hacer un par de preguntas para la gente que asistió hoy día al evento para ver qué tanto saben de anime One Punch Man 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 Saitama Evangelion 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 Asuka Asuka Evangelion Natsu 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 de Fairy Tei Este... es de... Ghost in the Chains Ghost in the Chains Es de que el... El de Chains A ver el nombre de... No hay mal que el... Suave recuerdo el nombre de... Paso, paso Paso, paso No, no sé, no sé Paso, paso Paso Saber de State Night Saber Arturia, Arturia de Fate Zero ¿Qué estás? Ella es... Re Zero No, fue... Adivina su nombre, ¿no? Yo sé que lo he visto Sí, yo lo he visto, pero no me acuerdo A... Zero... Last Night... ¿No? Mi casa de... Shigeki no Kyoyi Mi casa Mi casa, mi casa es... Shigeki no Kyoyi Soma de Shokuriki no Soma Soma... Shokuriki Soma de Shokuriki no Soma ¿Sakura? ¿Sakura de Sakura Karkato? Sakura... ¿Qué? Sakura... ¿Qué? Sakura Karkato Sakura de Sakura Karkato ¿Qué? Serena de Sailor Moon Serena de Sailor Moon Sailor Moon y ella es... ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me acuerdo? Muchas gracias chicos por ver este video hasta el final Yo soy Ganichi Y visítenos en todas nuestras redes sociales Como Sona GIF Perú Que sea hasta un próximo evento